¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor, si lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy si me sé que te di mi venta de a ti ¿Por dónde estás? Solo tú y nadie más y debe de pensar que nunca me hacerás de mí enamorarte Mira que... de aquel en mí enamoré Voy a ser feliz y con puro amor te protegeré y será un dolor de mi carne a ti y confesión de su querer adiós Desde aquel en mí te enamoré Voy a ver el fin de una vez la luz Y te besaré de esta soledad, de esa esclavitud Desde el día en que... Tú de mí, amor, el enamoré Tú eres por fin de una vez la luz Si desde que te di mi identidad perdí En mi cabeza estás Solo tú, solo tú y nadie más Y me duele a pensar que nunca me hacerás Desde el día en mí te enamoré Mira que... Mira que... Mira que de mí me enamoré Yo voy a ser feliz Y con tu dolor me protegeré Y será un dolor Dedícate a ti Eso, eso quiera yo Tenía que de mí Y enamoré Cuando te enamores de mí Entonces te amante y seré Vení, vení, enamoré Te enamoré Cuando te enamores de mí Entonces te amante y seré Vení, vení, enamoré Te enamoré Te enamoré Te enamoré Te enamoré El destino de mi tía